Música Lo que nos hemos trazado como propósito con la inspiración del gobierno de unidad de Aníbal Gaviria y el propósito de la Agenda 2040 es que todos sumemos, que todos pongamos para que todos ganemos La importancia de este encuentro entre Gobernación y la provincia de San Juan del Suroeste es que nos permite tener un apoyo mancomunado para poder llevar hacia cabo ese cumplimiento de los planes de desarrollo territoriales Música Debemos coger como municipios cada uno qué es bueno, para qué es bueno qué tiene, qué no tiene y así sucesivamente empezar a decir en cada uno de los municipios usted se va a especializar en esto usted se especializa en esto usted es fuerte en esto y así poder nosotros como administraciones como comunidades saber que los servicios los vamos a tener en nuestra región pero cada uno va a ser fuerte en cada proceso, en cada servicio o en cada proyecto regional que se pueda tener vivir en España es bueno porque yo puedo jugar con todos los niños conozco a la gente puedo ir a todos los sitios de recreación puedo hacer deporte puedo salir, puedo estudiar nosotros somos una centralidad y de centralidad nos permiten generar desarrollo en el territorio solo por poner un ejemplo un tema comercial también podemos decir que esa centralidad pues nuestra nos permite tener la cooperativa de cafecultores Antioquia deje de ser un territorio con tantas inequidades tantas fracturas territoriales con lo cual ganamos todos y vivimos mejor todos Unidos Gobernación de Antioquia